Yo les pido por favor, Dios antes de gaitear, pidanme la bendición para ponerme a rezar Claro que te la pedimos, encomiéndanos a Dios, para que tu bendición nos llene de regocijo Bendición mamá, te pedimos los gaiteros, antes de salir primero a cualquier sitio a gaitear y de ese mismo instante por nosotras de rezar Bendición mamá, te pedimos los gaiteros, antes de salir primero a cualquier sitio a gaitear y de ese mismo instante por nosotras de rezar No queremos preocuparte, cuando vamos a gaitear y siempre existirá la fe, que con nosotros está Con ustedes yo estaré, compartiendo su emoción, yo también fui una gaitera, esa ha sido mi pasión Bendición mamá, te pedimos los gaiteros, antes de salir primero a cualquier sitio a gaitear y de ese mismo instante por nosotras de rezar Bendición mamá, te pedimos los gaiteros, antes de salir primero a cualquier sitio a gaitear y de ese mismo instante por nosotras de rezar Al universo gaitero, yo les doy mi bendición ya que todos con mis hijos les damos de corazón Gracias te brindamos todos, tu gran afecto fascina Los gaiteros te queremos bendita mamá gemina Bendición mamá, te pedimos los gaiteros, antes de salir primero a cualquier sitio a gaitear y de ese mismo instante por nosotras de rezar Bendición mamá, te pedimos los gaiteros, antes de salir primero a cualquier sitio a gaitear y de ese mismo instante por nosotras de rezar